El artículo 44 y 45, esas reglas van a estar bien explicitadas en la sentencia definitiva. Con relación al artículo 59, que también se hizo mención por parte del Ministerio Público y de la querella, el tribunal no tiene por acreditado cuál es la situación económica del acusado. No fueron cuantificados tampoco los daños de un trabajo que se debería haber hecho antes de hacer este reclamo ya este día del juicio. Entonces, con relación a ese artículo 59, el tribunal no hace lugar a esa petición por parte del Ministerio Público y de la querella. Esa es la manera en que el tribunal ha resuelto este juzgamiento. La sentencia in extenso va a estar para el día... Viernes 12 a las 12 y 30. Viernes 12 a las 12 y 30 en la Secretaría de la Dra. Natalia. El juicio ha culminado. Tengan todos muy buenas tardes. Estoy muy feliz. Mi corazón está feliz porque por fin se hizo justicia después de cinco largos años. Y dos procesos. Y dos procesos. En los que tuve que contar lo que me ocurrió dos veces. De victimizar. Sí, totalmente. ¿Qué sentiste en todo este proceso? La verdad es que muchas cosas, muchos sentimientos durante todo este largo proceso. Mucho nerviosismo. El volver a escucharle a mi acosador fue así muy fuerte para mí. Y nada, por fin se hizo justicia. En cuanto a la condena de un año sin suspensión, con suspensión, ¿están informes? Sí, la verdad es que yo quería que se haga justicia. Yo quería que se le condene. ¿Esto se amplifica también a partir de ahora? Claro, totalmente. Creo que abre muchísimas puertas también a muchas mujeres que sufren acoso día a día. Es una sociedad que minimiza los casos de acoso y por sobre todo los casos de abuso sexual. Sí, totalmente. Creo que a partir de acá va a haber un antes y después también dentro de la justicia paraguaya. Porque también muchas mujeres van a poder, van a tener más valor de poder denunciar esos actos. ¿Qué mensaje les deja justamente a las mujeres que no se animen a denunciar a estos tipos de casos? Les dejo el mensaje que se animen a denunciar a pesar de todo. Porque somos muchas las que les vamos a estar apoyando. Son muchas más mujeres las que van a estar ahí sosteniéndole. Porque muchas veces es muy difícil ir contra la iglesia católica justamente porque hay mucha gente conservadora, hay gente que mira mal cuando uno denuncia algo como esto. En ese caso también es algo ejemplificador para otra gente que se anime a hacer lo mismo. Sí, más bien no solamente les insta a la víctima a denunciar sino también a sus familiares que le apoyan, ¿verdad? Porque muchas veces los familiares mismos están dentro de la iglesia y ellos no le apoyan a las víctimas. ¿Qué le decían a tus compañeros de la iglesia ahora? Mira, a todos los que estuvieron conmigo les digo que muchísimas gracias. La verdad es que eso es totalmente necesario para todas las que sufrimos estos hechos. Necesitamos en donde sostenernos, necesitamos unos cimientos fuertes, digamos, para poder sostener estos años, ¿verdad? Porque no es fácil. Son cinco largos años en donde uno de repente decae, de repente se cansa, pero se vuelve a levantar y gracias a todas las personas que siempre están ahí fortaleciendo. ¿Ahora contra qué se luchó a lo largo de estos años? ¿Fue un juicio difícil? ¿Dos? Sí, fueron dos juicios donde se luchó contra una estructura poderosa de este país y también se luchó contra un derecho que muchas veces se niega a evolucionar y a comprender la realidad de las víctimas de violencia sexual. Creo que hoy no solamente ganó Alexa, sino que se envió un mensaje a la sociedad que es positivo, que muestra que sí vale la pena denunciar, que muestra que sí vale la pena trabajar desde el derecho y usar las herramientas jurídicas a favor de las víctimas. Así que estamos satisfechas, consideramos, o sea, no tenemos oposición con relación al cuantum de la pena porque para Alexa y para nosotras lo importante era que exista una condena y que el Estado paraguayo le reconozca su calidad de víctima. Y que siente un precedente que además le va a servir a otras víctimas de acoso. Si bien existe una condena, ¿no suelen ser ínfimas para este tipo de casos y situaciones de acoso y abuso? En realidad hay que discutir probablemente un cambio de legislación, yo creo que este no es el momento, pero sí tal vez haya que considerar la modificación del tipo penal, no solamente con relación a las penas, sino también, digamos, a lo que se exige para poder tener por acreditado el tipo penal. Tuvimos que luchar contra una estructura poderosa, decías. Sí, o sea, la Iglesia Católica, y ustedes vieron en este juicio cómo se encubrieron entre todos, cómo todos los que vinieron hicieron todo el esfuerzo para no brindar información, cómo se mintió abiertamente. Y bueno, contra eso luchamos y creo que también ojalá que la feligresía entienda el rol que está jugando hoy en día el clero y que de alguna manera exijan también a su manera que esa institución cambie. ¿Esperamos que a partir de esto también otros casos más como lo de Alexa salgan a la luz? Esperamos que esto mande el mensaje a las víctimas de que no están solas y que mande el mensaje de que el Estado paraguayo les va a escuchar y que va a hacer lo que tengan que hacer. ¿Tiene cuenta cuántos procesos estarían ahora en procesos, valga redundancia, similares de abuso, de acoso, de gente que llega a juicio en contra de su agresor? Y normalmente los casos de acoso no llegan a juicio por la expectativa de pena muy baja. Más o menos el cálculo es que el Ministerio Público tiene mejores cifras que yo, pero alrededor de 100 y un poquito más de 100, un poquito menos de 100 casos al año más o menos se denuncian de acoso sexual. Y la gran mayoría no llega a juicio, terminan con salidas alternativas por la expectativa de pena y además porque muchas veces no tienen el cúmulo probatorio que tenía este caso. Al principio, las ínfimas condenas, nadie se anima posteriormente a seguir porque creen que no puede haber condena o que sean ínfimas. Es que normalmente los casos de acoso ocurren solamente entre el agresor y la víctima, no hay las pruebas normalmente materiales ni muy contundentes y se tiende a descreer de la palabra de las víctimas. ¿Qué esperan de la Iglesia ahora ustedes con esto? Bueno, nosotros en realidad no esperamos nada, pero ojalá, yo confío mucho más en la feligresía porque hay gente muy buena, hay grupos religiosos que se manifestaron hace ya un buen tiempo. Yo sí confío en los grupos organizados que tienen fe y que sobre todo tienen fe en la verdad, que es lo que salió a la luz hoy. ¿Este sería el primer caso, digamos, de un sacerdote que se lleva por una cuestión de acoso y que termina con condena o hay otros casos más? Yo entiendo que sí hay casos, pero vinculados a abuso sexual en niños. No tengo conocimiento de que haya otros casos de acoso, violencia sexual hacia mujeres adultas, digamos, mayores de edad, pero bueno, es cuestión de... Es mucho más difícil de comprobar, incluso en muchos casos, entonces en ese sentido también hablamos algo, es simplificador, ¿no? Exacto, exacto, porque... y de hecho a lo largo de todo este juicio se dijo, bueno, graves son los abusos a niños, que estamos totalmente de acuerdo, pero el subtexto de eso era, no es grave lo que le hacen a las mujeres y creo que hoy ese chip puede llegar a cambiar. La abogada Michi Moraga es el consultorio feminista, haciendo referencia a esta condena, los obstáculos con que se encontraron, pero finalmente la condena al padre Silvestre Olmedo, un año de pena privativa de libertad, con suspensión de la condena. ¿El sacerdote ya se retiró del recinto del juicio? Estamos, bueno, vamos a ver, porque existían dos bandos, Rolando, y nos estábamos concentrando en la víctima. Claro. Están también varias personas que estaban en las inmediaciones. Vamos a ver si es que, bueno, la mayoría, Rolando, del grupo, inclusive que se encontraba con el padre Silvestre Olmedo, ya se ha retirado del recinto, inclusive sus abogados defensores. En tal sentido, vamos a ver si en las inmediaciones no quedó algún grupo de personas, principalmente en un momento nosotros veíamos a un padre Silvestre Olmedo bastante apoyado por la feligresía católica de la ciudad de Limpio. Recordarán aquellas primeras manifestaciones encabezadas por este grupo, principalmente de feligreses de la iglesia católica. No, ya prácticamente se encuentra en las inmediaciones todo el colectivo de mujeres que fueron acompañando muy de cerca este juicio. Exactamente, ahí se entiende la ley. Sí, bueno, completísimo el informe, el acompañamiento de este juicio que se realizó en dos oportunidades, esta vez con una condena de un año con suspensión. Hablamos de un caso bastante emblemático, sin lugar a dudas, porque, como decía la abogada Morales, no recuerdo yo casos de sacerdotes condenados por acoso sexual. Sí, casos de abuso sexual, pero de acoso, propiamente dicho, no hay que se conozca al menos. Claro, marca un precedente, que es lo que finalmente a lo que apuntaban estas mujeres que vienen desde hace cinco años siguiendo esta denuncia y haciendo los reclamos pertinentes. Gracias, Alexis. Hasta luego, hasta luego.